En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta tercera sesión terminamos, se puede decir, la parte introductoria de nuestro curso. Es decir, una presentación sobre qué significa el don de la razón. La grandeza, los límites, y lo que vamos a ver ahora, es ante todo lo que aparece aquí en el tablero, una preparación personal para la filosofía. Hay tres cosas que quiero destacar en esta preparación personal. La primera, el aprecio del don racional. La manera de crecer nosotros, como seres humanos y como cristianos, indudablemente es a partir del aprecio de lo que tenemos, de lo que hemos recibido. El desprecio al cuerpo, el desprecio a la razón, el desprecio a la vida humana, nunca podrán ser caminos auténticamente humanos, ni mucho menos cristianos. Entonces, vamos a ver tres puntos. El primero es ese, el aprecio del don racional. Luego vamos a comentar un poquito sobre lo que podemos llamar la ascesis, intelectual y racional. Y luego vamos a hablar de la coherencia de vida. Son los tres elementos que conforman esta preparación personal. Yo creo que a partir del primer subtítulo vamos a entender mucho mejor de qué se trata. A ver, si el don de la razón es una apertura a la verdad y una apertura al ser. Eso quiere decir que a través de nuestro ser racional podemos encontrar muchas de las mejores preguntas y algunas de las mejores respuestas. Atención, hay un desbalance, ¿no?, entre las preguntas y las respuestas. No siempre una pregunta nos ilumina cuando llega la respuesta. A veces el solo hecho de plantear la pregunta ya nos pone en camino. Alguien comparaba las preguntas a las estrellas en la época de la navegación por las grandes aguas hace muchos siglos. Las estrellas servían de referencia a los navegantes y por supuesto es un hecho que el navegante nunca alcanza a la estrella. Pero la estrella le da una dirección. El solo hecho de ver la estrella ya le pone una dirección. El hecho de tener la pregunta justa ya puede darle un rumbo a la vida. Muchas veces no tendremos respuestas completas, pero si hacemos las preguntas correctas ya vamos encontrando una dirección. Sobre todo aquellas preguntas que tienen que ver con la verdad y que tienen que ver con el bien. Imaginémonos una persona, ni siquiera tenemos que suponer que es un creyente ni un cristiano. Imaginémonos una persona que cada mañana se pregunta ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Y que por consiguiente al final de cada día se pregunta ¿Hice lo bueno? ¿Hice lo correcto? Quizás nunca pueda estar 100% seguro de sus respuestas. Pero yo creo que vemos que una persona que se hace ese tipo de preguntas diariamente, aunque no conociera nada de religión ni de Cristo eso le mejoraría la vida. Por eso el ejercicio racional merece el más alto aprecio de cada uno de nosotros porque verdaderamente puede mejorar la vida y puede mejorarla muchísimo. En la antigüedad, por ejemplo, en la antigua Grecia se tenía tanto aprecio por la filosofía que se miraba casi como una conversión cuando una persona entraba a una escuela filosófica el llegar al estoicismo o al epicureísmo entrar en la academia de Platón o en el liceo de Aristóteles no era simplemente un ejercicio de estudio suponía un cambio en la vida de las personas ellos miraban el quehacer racional ellos miraban la filosofía como una forma de vida y yo creo que algo de esto tenemos que recuperar no hace mucho escuchaba un programa sobre una encuesta que hicieron a profesores de ética en distintas universidades y el objetivo de esta encuesta, de esta exploración era averiguar si los profesores de ética son más éticos que otras personas y la respuesta a partir de la misma información que dieron los profesores es que la diferencia si la hay es mínima es decir tenemos una dicotomía bastante grande entre el pensamiento y la acción o el pensamiento y la vida uno ve que hay como una traición a la filosofía cuando esto sucede porque repito si la razón es nuestra manera de acceder a lo verdadero y a lo real cómo es eso de encontrarse con lo verdadero y con lo real y luego seguir uno como si nada pasara por eso el aprecio a la razón supone mantener encendida esa luz supone llevar una vida responsable el filósofo y teólogo Bernardo Lonergan a quien ya mencioné él habla de una especie de mandamientos fundamentales que valen para todo ser humano creo que es interesante recordarlos en este momento lo que él propone como mandamientos fundamentales son cuatro primero sé atento o sea presta atención despierta, date cuenta segundo sé inteligente él utiliza la palabra inteligencia como entender entiende lo que está sucediendo tercero ser razonable es decir no te preocupes solo por entender sino busca lo que es real y verdadero y cuarto ser razonable yo creo que ser responsable es el último yo creo que estos cuatro mandamientos de Lonergan que él no los propone obviamente como cosas que él manda sino como cosas que él considera que son propias de todo ser humano si realmente toma conciencia de su intencionalidad hacia la verdad y hacia el bien es decir de la dirección de su capacidad de preguntar hacia la verdad y hacia el bien yo creo que es una buena síntesis creo que es un punto importante sé atento sé inteligente ser razonable ser responsable tenían tanto aprecio en la antigüedad repito sobre la filosofía que miraban casi como lo que nosotros llamamos una religión era como un culto tal vez el caso más conocido es el de los pitagóricos había toda una mística que ellos tenían en torno a los números se sabe que Pitágoras era filósofo pero era también matemático muchos de estos filósofos de hecho consideraban muy importantes los conocimientos matemáticos porque veían en la matemática como una expresión del razonamiento puro se dice que a la entrada de la academia de Platón se llamaba academia dicho sea entre paréntesis porque era una institución formada o fundada por Platón en unos jardines que estaban dedicados a un cierto soldado un antiguo héroe llamado Academos de ahí viene la palabra academia bueno pues a la entrada de la academia Platón mandó poner un letrero que dice no entre aquí el que no sepa geometría es interesante es interesante porque nos demuestra dos cosas primero que en aquella época el saber se miraba de un modo mucho más unificado ahora yo creo que tenemos la tendencia a pensar que si una persona es buena para la matemática no le interesa la filosofía o si una persona tiene interés por la filosofía no es buena para la matemática Platón veía más bien una gran compatibilidad porque veía que el razonamiento matemático nos enseña a ejercitar ese mismo músculo intelectual que luego necesitamos en la filosofía por eso él veía la geometría ejemplo de demostración matemática como una especie de prerequisito para el quehacer filosófico otro aspecto para terminar con esto del aprecio al don racional otro aspecto que yo creo que podemos recoger de estos antiguos autores es el hecho de que muchos de ellos tenían escritos que eran de circulación restringida circulación restringida se dice en griego esotérico lo esotérico es lo que debe quedar únicamente para adentro lo contrario de esotérico es lo exotérico entonces parece que en el caso por ejemplo de un Platón o de un Aristóteles había dos tipos de escritos había los escritos exotéricos que podían divulgarse y que eran de circulación pública y había otros que eran como los escritos internos los escritos esotéricos desde el punto de vista de nuestra fe tenemos y creo que debemos tener una gran distancia frente a todo lo que sea esotérico porque el mandato que nosotros hemos recibido de Jesús es que el conocimiento ha de ser público dice Jesús a los apóstoles lo que yo les digo al oído grítenlo desde las azoteas y también dice no hay nada oculto que no llegue a ser público o sea que nosotros no estamos con la disciplina del arcano con la disciplina esotérica pero menciono esto del esoterismo obviamente no para que entremos por ese camino sino para mostrar el aprecio que estas personas tenían por lo que consideraban un gran tesoro y como es un tesoro hay que cuidarlo hay que protegerlo algo así como nosotros cubrimos y protegemos lo más íntimo de nuestro cuerpo y eso se llama pudor pues estos filósofos pensaban que los grandes tesoros también tienen que estar protegidos por una especie de pudor no cualquiera va a entender bueno todas estas indicaciones son maneras de recordar que la razón humana es un enorme tesoro y que ha habido muchas personas que han descubierto en el saber en el poder saber han descubierto un verdadero tesoro que hay que proteger despidámonos de esta primera sección diciendo que si ese saber es la luz que va a guiar mi vida el valor del saber es el valor que tiene la vida misma si el saber si lo que yo llego a saber es lo que va a guiar mi existencia entonces pues ¿cuánto vale eso? vale lo que vale mi existencia y eso es bastante por eso nosotros como seres humanos y especialmente como cristianos sentimos y tenemos que sentir una profunda repulsión hacia toda tendencia que destruya que disminuya que profane la capacidad de conocimiento humano porque es una luz muy valiosa así como es de valiosa esta luz también implica pues toda una protección y todo un ejercicio a esa palabra se le dice asesis en griego se requiere una asesis asesis es como la ejercitación es como el ejercicio y entonces hay una asesis o sea si vamos a tomar en serio lo que es la filosofía se requiere una asesis el razonar correcto supone un esfuerzo y así como un atleta tiene que entrenar hasta lograr su punto máximo su mejor desempeño así también nosotros para que nuestra razón pueda dar sus mejores frutos necesita entrenamiento uno puede preguntarse porque es difícil razonar o cual es el peligro al razonar una razón de esta dificultad al razonar es que los errores son muchos mientras que la verdad es una entonces la búsqueda de lo verdadero supone esquivar muchos errores típicamente en la búsqueda de la verdad uno tiene por lo menos que huir de dos extremos como criterio de comportamiento en su ética Aristóteles dice la virtud está en el medio ni demasiado ni demasiado poco pero es evidente que al buscar ese medio es necesario evitar el atractivo que tiene lo que es demasiado y el atractivo que tiene lo que es demasiado poco hay que evitar esos dos extremos y por eso se necesita un esfuerzo es un esfuerzo que implica una especie de toma de distancia podemos decir que muchos quieren enrolarnos en sus opiniones en sus gustos en sus intereses razonar en el fondo es buscar una independencia porque el que quiera depender de la verdad no puede depender demasiado de lo que le puede parecer más atractivo o más beneficioso más lucrativo sobre todo si es a corto plazo utilizando el lenguaje de Subiri la búsqueda de la verdad supone levantarse por encima del nivel de lo estimulico entonces yo puedo sentir un tremendo atractivo hacia algo hacia una práctica hacia una costumbre hacia una persona hacia un partido muchas cosas me pueden impulsar en esa dirección pensemos por ejemplo en el atractivo que tiene el odio cuando uno ha sido ofendido cuando uno es la persona ofendida es muy muy fácil sentir que la voz del odio es pegajosamente seductora pero una persona que quiera tomar en serio su capacidad racional tiene que hacerse la pregunta aunque el corazón le arda en ganas de venganza tiene que hacerse la pregunta ¿es esto lo mejor? ¿es esto lo correcto? y eso supone poner un freno a ese volcán de venganza poner un freno y hacer la pregunta ¿esto es lo verdadero? ¿esto es lo correcto? poner ese freno es difícil por eso utilizamos la palabra asesis poner el freno también cuando el placer nos llama en sus diversas formas el placer de la comodidad el placer de la comida el placer del sexo el placer de conservar una imagen es atractivo decir una mentira y quedar bien es muy fácil es muy atractivo mira tú dices esto y todo resuelto pero si una persona toma en serio aquello de la filosofía si una persona toma en serio que está buscando la verdad entonces tiene que también preguntarse si está bien decir una mentira reconozcamos que muchas preguntas son difíciles y algunas veces uno no está convencido de encontrar la respuesta exacta hace poco en otro programa de radio escuchaba sobre este tema exactamente el tema de la mentira de verdad no hay ninguna circunstancia en la que quepa decir una mentira o tal vez hay bienes mayores que pueden obligarnos a decir una mentira y entonces planteaba el conferencista en aquel programa supongamos el caso de Alemania en la época de los nazis supongamos que una familia completamente aria y completamente fuera de peligro tiene escondido a un judío o algunos judíos en alguna parte de la casa esto sucedió en muchos sitios en esa Alemania y resulta que los gendarmes de la policía nazi parecen tener información de que efectivamente en esta familia se está ocultando a un judío eso no solamente significa vamos a sacarlo sino significa ustedes son culpables ustedes son colaboracionistas ustedes son rebeldes frente a la autoridad y entonces aparece el policía con un grupo de otros uniformados y le hace la pregunta ¿usted está escondiendo a alguien aquí? entonces decir la verdad ¿qué implica? alguien podría decir no pues hay que decir la verdad suceda lo que suceda pero yo sé lo que va a suceder yo sé que decir la verdad supone condenar a tortura y a muerte a esa persona significa destruir mi familia significa no es tan fácil el que diga que hay una respuesta sencilla para eso yo creo que no lo ha pensado a fondo pero bueno de todas maneras vivirá mejor quien se haga las preguntas que la persona que sencillamente omite eso y que considera siempre más sencillo decir una mentira y lo que hemos comentado lo que acabamos de comentar sobre la verdad y la mentira vale también para otros aspectos vale también para otras cosas porque uno también puede pensar que encontrarle un sentido a la vida es una gran cosa pero encontrar un sentido a la vida también es encontrar una responsabilidad ya no puedo vivir de cualquier manera el subjetivismo es cómodo el ateísmo es cómodo San Agustín decía que sólo niega a Dios aquel a quien le conviene que no haya un Dios San Agustín está convencido de que la negación de Dios es un acto meope de conveniencia efectivamente yo me puedo poner a razonar y ver si hay un Dios o no hay un Dios pero cuidado que si llego a la conclusión de que hay un Dios pues pronto voy a descubrir que ese Dios es Señor y que a ese Dios hay que obedecerlo y yo no quiero obedecer porque yo quiero vivir como se me dé la puerca a cana entonces yo no quiero que exista un Dios entonces también en ese aspecto hay una asesis porque los resultados que me voy a encontrar con mi razonamiento el descubrir si si existe un Dios o no existe el descubrir si si existe una responsabilidad o no existe eso va a tener consecuencias y eso supone un esfuerzo entonces cuando aquí hablamos de la filosofía como una opción de vida estamos diciendo que no se trata simplemente de amontonar teorías anécdotas y conocimientos en la cabeza significa que yo voy a tomar en serio lo que descubra ese faro poderoso que tengo en mi vida y que se llama la razón para complicar más las cosas la verdad que uno descubre no siempre va a ser bien recibida por otras personas por ejemplo si una persona descubre que en el manejo público hay muchísima corrupción ese es un hecho pero descubrir ese hecho que es una verdad y que tendría que ser una verdad liberadora le puede costar la muerte a esa persona entonces anunciar lo verdadero presentar lo verdadero pretender vivir según verdad es fastidioso el capítulo segundo del libro de la sabiduría hace un análisis parecido refiriéndose a la persona que quiere vivir según Dios lo que la Biblia llama el justo y la vida de la persona correcta la vida de la persona honrada la vida de la persona justa sobre todo si es consecuente entre lo que piensa y lo que quiere y lo que hace y lo que dice esa persona se convierte en una denuncia se convierte en un estorbo se convierte en un fastidio dice una traducción de ese texto del libro de la sabiduría solo verlo da grima y esto quiere decir que ahí también hay una ascesis más de un filósofo ha tenido que sufrir sufrir incluso hasta la muerte como en el caso de Sócrates Sócrates es considerado por muchos como una especie de mártir un mártir de la filosofía fue condenado por la ciudad de Atenas a beber la cicuta y resulta que en buena parte lo que hacía Sócrates era desenmascarar a los falsos profesores a los falsos guías de la sociedad a su tiempo esos falsos guías se llamaban a sí mismos los sofistas algo así como los expertos en sabiduría y Sócrates con su manía de estar preguntando desenmascaraba a los sofistas y no solamente quedaban mal ante la gente sino que ellos cobraban por sus enseñanzas entonces un profesor desacreditado ya no va a tener alumnos ya no va a tener ganancias Sócrates empezó a dañar un negocio y se lo cobraron entonces vino todo un complot que llevó finalmente a que fuera condenado a muerte por eso hay una asesis una asesis que tiene que ver con el conocimiento de la verdad y bueno aunque las dificultades no sean tan grandes y aunque la gente no nos ataque y nos obligue a beber cicuta el hecho de encontrar la verdad también trae responsabilidades si me encuentro por ejemplo en un paraje muy alto de estos Andes esta cordillera de los Andes estoy en un paraje muy alto con mucha niebla pero yo sé el camino lo conozco muy bien lo he hecho muchas veces se siente muchísimo frío hay una llovizna pertinaz hay mucha neblina pero yo no tengo temor porque yo sé el camino y en eso me encuentro un par de turistas extranjeros que se pusieron a pasear que llevan más de un día perdidos están deshidratados yo realmente puedo dejar a esas personas extraviadas y seguir mi camino porque yo lo conozco y ahí verán ellos que hacen pues los verdaderos filósofos han sentido siempre una responsabilidad hacia los demás y por eso es tan propio de la filosofía el tema de las escuelas el formar escuela pero el tratar de comunicar una verdad el tratar de reactivar la capacidad de pensamiento en las personas no es fácil porque mucha gente no quiere pensar y no quiere pensar porque no quiere tener responsabilidad los mandamientos de Lonergan van en ese orden sea atento sea inteligente ser razonable ser responsable eso quiere decir que antes de llegar a la responsabilidad tienes que pasar por entender y tienes que pasar por buscar lo verdadero y lo bueno tienes que ser crítico y mucha gente no quiere ser crítica porque no quiere llegar al último paso no quieren responsabilidad no les interesa no quieren ser responsables entonces es difícil es difícil y por eso la filosofía como una opción de vida supone este tipo de sacrificios hablemos de la coherencia que es el último aspecto que quiero mencionar aquí saber del bien sin ser bueno es como llegar a un banquete y no comer nada la coherencia para aquel que encuentra la verdad es vivir según la verdad ha sido tan apasionante este encuentro de la sabiduría que hay algunos textos en la Biblia que nos hablan de esa búsqueda precisamente con la palabra sabiduría ustedes pueden encontrar en el libro de los proverbios y en el libro de la sabiduría en la Biblia pueden encontrar textos que hablan de esto por ejemplo el capítulo octavo del libro de la sabiduría nos habla de la búsqueda apasionada de la sabiduría la preferí esta es una frase que se pone en boca de Salomón el sabio por excelencia la preferí a los cetros y a los tronos en comparación con ella todo lo tuve como basura el que realmente llega a apasionarse por la verdad siente algo muy parecido al enamoramiento y por eso no es extraño que algunos filósofos y filósofas hayan sentido que el quehacer intelectual de tal manera les colma que toman una opción de celibato una especie de voto no por un motivo religioso directamente sino por una especie de opción de vida eso tampoco es tan extraño porque tenemos el caso de varios científicos que han hecho lo mismo entre los más famosos Isaac Newton fue célibe y fue célibe en razón de la ciencia entre los filósofos hay varios que fueron célibes entre ellos cabe recordar al famoso Kant y es interesante porque la gente también con los filósofos como sucede con los religiosos suele tener una mentalidad bastante retorcida y entonces una de las vidas que ha sido más estudiada digamos con lupa tratando de buscar un escándalo es la vida de Kant pero resulta que Kant hasta donde nosotros sabemos Kant no tenía ni una doble vida ni un escándalo ni una pareja por ahí oculta hombre o mujer simplemente parece que estaba tan lleno tan pleno en su quehacer filosófico que eso pues era como suficiente para él si nos devolvemos unos siglos llegamos a un personaje que tiene muchos rasgos parecidos a lo que nosotros llamamos santidad ese hombre se llamaba Plotino Plotino es recordado en la filosofía como una especie de nuevo comienzo para la corriente filosófica llamada el platonismo de hecho Plotino es el nombre más grande dentro de esa corriente el neoplatonismo pero la manera como habla Plotino sobre el ser sobre la verdad solo puede calificarse de devoción el hombre habla de la búsqueda del ser y de la búsqueda de la unidad y de llegar a ser uno con el uno llegar a ser uno con el único él era célibe también Plotino llevaba una vida que se parece muchísimo a la de muchos santos pero su motivación era completamente filosófica otro caso que conviene recordar sobre esto de la coherencia de vida es el de un autor en parte controvertido llamado Boesio Boesio padeció bastante fue encarcelado entre otras cosas y estando en la cárcel escribió un libro para muchos de nosotros que tenemos la bendición de ser creyentes el tipo de consuelo que nosotros encontraríamos en esas circunstancias pues sería el consuelo de la oración el consuelo de Dios pero la obra que escribió Plotino no, 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 sino Boesio en esas circunstancias horrendas fue la consolación de la filosofía esa obra se encuentra gratuitamente en internet que dice este hombre encarcelado que encuentra consolación en la filosofía hay un famoso matemático que descubrió muchos de sus mejores teoremas en la cárcel él hubiera podido escribir la consolación de la matemática esto sucedió en Francia en el siglo XX pero el nombre se me escapa en este momento un matemático que encontró la consolación de la matemática Boesio encontró la consolación de la filosofía muchos hemos encontrado otro tipo de consolación entonces es interesante ver que esta clase de opciones estas opciones profundas estas opciones radicales tienen una repercusión y yo personalmente creo creo dos cosas creo que eso es valioso y creo que para nosotros creyentes no hay diferencia entre una cosa y otra en el sentido de que un verdadero creyente y en esto tomamos como modelo a Santo Tomás por supuesto no tiene que dejar de ser filósofo para ser creyente ni tiene que dejar de ser creyente para ser filósofo la diferencia está a nuestro favor porque si nosotros somos filósofos y optamos por la verdad por ejemplo resulta que para nosotros la verdad no es simplemente lo verdadero para nosotros la verdad es aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida y me parece si vamos a hablar en términos de lo fácil y lo difícil me parece que es más sencillo optar por la verdad cuando uno sabe que esa verdad ha llegado al extremo de la sangre y de la cruz pero fíjate que en nosotros no hay una ruptura entre una cosa y otra el vivir con coherencia el optar por el bien por la verdad por la sabiduría es perfectamente compatible hay grandes sabios que han vivido esto en la iglesia la iglesia llama a esos personajes los doctores de la iglesia entonces los doctores quienes son doctor ahí significa el que enseña doctor en latín quiere decir el que docet y docere es enseñar entonces los doctores son aquellos que son grandes maestros y en cada uno de ellos y de ellas porque hay varias doctoras de la iglesia en cada uno de ellos y de ellas podemos decir que la sabiduría ha tenido un papel supremamente importante pero en ellos no ha habido una ruptura entre buscar la sabiduría y buscar al Dios que es el único sabio el verdaderamente sabio cerramos esta introducción haciendo una comparación entre la filosofía y la teología que va muy de acuerdo con lo que estamos diciendo de una opción de vida y que va muy de acuerdo con lo que hemos dicho de una conversión para muchas personas se trata de dos universos distintos la filosofía creen que hay que dejarla para los ateos escépticos yo solamente la razón pero fíjate que quien dice yo solamente la razón está haciendo un acto de fe está otorgándole a la fe un poder y una relevancia y un alcance que está en principio en la suposición en la hipótesis de esa persona ¿qué hay que decir sobre la relación entre filosofía y teología? ante todo que la distancia es mucho menor de lo que se suele pensar esa distancia parece inmensa parece insalvable para los que creen aquella teoría falsa de que si sube la razón baja la fe si sube la fe baja la razón pues según eso si sube la filosofía baja la teología si sube la teología baja la filosofía pero resulta que a ver ¿qué es lo que hace la razón? recordemos lo que ya hemos planteado en la anterior sesión la razón es un proceso el razonar es un proceso es un caminar pero nosotros dijimos que dentro de ese caminar hay que escoger un punto de partida ¿cuál es la gran diferencia cuando hablamos de teología? es muy sencilla si yo integro en el punto de partida la revelación ya tengo la teología no es que yo deje de razonar no es que yo le quite poder a la razón sino que integro en el punto de partida la revelación esta es la única diferencia por supuesto es una diferencia que marca todo claro no es una pequeña diferencia y sin embargo si es pequeña en un sentido y es que el mismo ser humano que razona es el mismo ser humano que cree al acoger la revelación lo que hace es enriquecer su punto de partida otro dato que creo que vale la pena tener en cuenta es que la razón misma cuando se encuentra con la revelación ella misma se enriquece es decir no solamente se enriquece el punto de partida se enriquece el razonar ¿de qué manera se enriquece? mucha gente cree que el lenguaje de la fe le va a quitar como rigor como el lenguaje de la fe incorpora palabras tales como misericordia palabras tales como perdón humildad ternura pues da la impresión de que todo eso es un ablandamiento del discurso racional porque existe la idea de que el razonamiento tiene que seguir siempre lo que el filósofo judío Spinoza llamaba more geométrico a la manera de la geometría si una persona considera que la razón únicamente está funcionando cuando saca deducciones frías a partir de premisas establecidas esa era la manera como creía o como pensaba Baruch Spinoza si esa es la única idea de razón que tú tienes es evidente que el mensaje de la religión va a arruinar tu razonar porque si yo me lleno de ternura hacia un triángulo recto eso no cambia nada el teorema de Pitágoras me parece super tierno ese cuadrado eso no cambia nada ni lo mejora ni lo aumenta ni lo quita ni añade nada a tu demostración o tu demostración es correcta o tu demostración es incorrecta lo único que se puede añadir a esos adjetivos es de acuerdo con los matemáticos tal vez la palabra brillante tu demostración es correcta y además es brillante nada más no esperes nada más del more geométrico es decir del modo de razonar de la geometría pero ahora hagámonos esta pregunta realmente el único modo de razonar es el de la geometría es decir la deducción estricta fría a partir de principios tal vez no fíjate que cuando nosotros hablamos de la razón especialmente en nuestra sesión anterior decíamos que la razón es una apertura radical hacia la verdad hacia el ser hacia la realidad y en esa apertura radical hacia la realidad yo puedo encontrar la necesidad mi necesidad la necesidad de mi hermano recordemos la imagen de los turistas extraviados en el páramo cuando yo me abro a la realidad de esos que están extraviados pues me abro a la realidad de que van a morir y que ese no es un bien para ellos entonces la compasión la solidaridad el dolerse por el otro es parte del razonar una noción estrecha de razón que quiere circunscribir lo racional únicamente a la deducción fría a partir de premisas establecidas como decía Spinoza una deducción un razonar así por supuesto que es incompatible con los sentimientos de la fe pero a medida que la fe me da datos trae a mi mente datos sobre las necesidades más profundas del ser humano o sobre la misericordia infinita del Dios que ha venido a nuestra tierra esos datos cambian mi razonar ¿por qué? porque abren mi percepción a una realidad que yo no conocía no se vive igual no significa lo mismo la palabra vida entendida como vida humana no significa lo mismo vida humana cuando yo lo aplico a un ser que es el producto del azar y que ha sido como decía Sartre arrojado a la existencia como se arrojan unos dados sobre una mesa no es lo mismo mi concepto del ser humano si lo veo arrojado a la existencia que si lo veo como fruto de una providencia no es lo mismo al azar que la providencia y entonces si el ser humano es fruto de una providencia y si el ser humano ha sido amado por sí mismo la única criatura visible que ha sido amada por sí misma enseña el magisterio de nuestra iglesia si yo veo al ser humano como el que ha sido amado por sí mismo tengo que sacar una conclusión y entonces cuáles son los derechos y cuáles son los deberes del ser humano y con respecto al ser humano por eso la fe repito no es simplemente que nos dé nuevas premisas es que la fe empieza a impregnar el mismo razonar porque abre la razón a dimensiones de la realidad a dimensiones de la vida que estarían ocultas sin esa fe hablemos de la razón con respecto a la revelación algo de esto ya comentábamos en nuestra primera sesión la razón con respecto a la revelación y aquí nos hacemos cuatro preguntas la primera es la posibilidad que dice la razón frente a la posibilidad de la revelación la segunda es que dice la razón con respecto al contenido de la revelación la tercera es que dice la razón con respecto a las objeciones en contra de la revelación y la cuarta y la cuarta es que dice la razón con respecto al conjunto o la dirección de la revelación las respuestas las tomamos casi completamente de santo tomás de aquino con respecto a la posibilidad de la revelación pues una visión amplia de la razón ve que es perfectamente posible la revelación a ver si hay un Dios si ese Dios es sabio y es bueno y es poderoso que tiene de extraño que ese Dios quiera compartir su bondad entonces si es posible y ese es un dato que es importante si es posible ojo con esto la razón no puede deducir la revelación pero si puede examinar su posibilidad y descubrir si es posible se ha dado no se ha dado ya eso toca mirarlo en los otros puntos con respecto al contenido de la revelación la razón lo que hace es ordenar le pone un orden por eso surgen los catecismos por eso surgen los libros de teología es poner un orden pero un momento vienen las objeciones que hace la razón con respecto a las objeciones de la revelación examina esas objeciones y saca una conclusión esa conclusión por ejemplo es que la objeción no viene al caso entonces la razón tiene este papel también el papel de resolver esas objeciones por eso digo lejos de ser una enemiga es una gran aliada para la fe y necesitamos gente muy inteligente entre los creyentes gente que además sepa compartir muy bien lo que cree y por último que dice la razón con respecto al conjunto de la revelación pues mira la coherencia y la dirección de la revelación y se da cuenta de que la revelación apunta hacia una máxima dignidad del ser humano esa máxima dignidad es la participación en la vida divina entonces fíjate que no hay tal dificultad entre filosofía y teología pero aquí viene un punto que hay que decirlo aunque no es simpático aquí tenemos la luz de la razón aquí tenemos la luz de la razón en ambos pero resulta que aquí tenemos la luz de la razón y la luz de la revelación que hay que decirlo que hay que decirlo que hay que decirlo lo menos la luz la luz que hay que decirlo que habrá que hay que decirlo